El temor de Jehová el Señor, principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Qué bueno poder experimentar el temor de Dios en nosotros. Temor de Dios en nosotros es saber que Dios es un Dios todopoderoso. Él es omnipresente. ¿Omnipresente es que qué, mis hermanos? Que está en todo lugar, está en todo lugar. Él está en las alturas, como también está en lo profundo. Él está en todo lugar, donde tú estés, allá está el Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y temor del Señor es saber que Él también es todopoderoso. Él todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Temor de Jehová es comprender que Él es sana en nuestras vidas. Él sana nuestro ser. Temer el temor de Jehová en nosotros es saber que Él es todo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es Jehová nuestro sanador. Él es Jehová nuestro protector. Él es el gran yo soy. Por eso, el temor de Jehová, el temor del Señor, debe estar siempre en nosotros, en nuestra vida. Porque Él está en todo lado. Entonces, sabiendo esto, podemos juntos repetir. Hagamos esta lectura del capítulo 1 de Proverbios, versículo 7. Y todos vamos a leer esta porción. Proverbios 1, 7. Veámosla. El principio, juntos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Principio de la sabiduría, temor de Jehová. Padre, te damos gracias. Porque tú eres un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, maravilloso, justo y fiel. Señor, qué bueno saber, Señor, que contamos con tu presencia en este momento. Y qué bueno saber, Señor, que cada persona que tú, Dios, has puesto en esta noche a escuchar esta meditación, también estás allí presente con ellos. Gracias, Señor, porque tú, Dios, estás en todo lugar. Donde es de día, tú estás. Y donde es de noche, ahí estás tú. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gloria a tu nombre. Amén y amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pensemos lo que es conocimiento a través de la palabra de Dios. Conocimiento a través de la palabra de Dios. Cuando ponemos en práctica el conocimiento es cuando adquirimos la sabiduría. Si ponemos en práctica lo que conocemos, lo que vamos conociendo, entonces ahí vamos a adquirir sabiduría. Qué bueno entender que en la palabra de Dios, conocemos que en la palabra de Dios, están los grandes privilegios para nuestra vida. En la palabra de Dios están los grandes beneficios para nuestra vida. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Por eso, cuando conocemos, es en la práctica del conocimiento, entonces adquirimos sabiduría. Cada vez que vamos a la palabra, cada vez que conocemos algo, vamos adquiriendo sabiduría. Una persona que se especializa en alguna ciencia, en un arte, entonces va adquiriendo sabiduría en cuanto el arte o la ciencia que está estudiando. O sea, el conocimiento, cuando lo ponemos en práctica, trae sabiduría. Pensemos en el término que está en esta porción. Temor de Jehová. Temor de Jehová. Es la conciencia continua de que Dios nos observa. Cada vez debemos estar conscientes de que Dios nos está observando. Dios te observa a ti, Dios me observa a mí. Si somos sus hijos, si hemos tomado la decisión de confesarle como nuestro único y suficiente Salvador, entonces somos sus hijos. Él empieza a observarnos. Él observa toda la humanidad. Él no quiere que ninguna de las personas se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando estamos en Cristo, entonces Él pone sus ojos sobre nosotros para bendecirnos, para llevarnos de triunfo en triunfo. Dice la Escritura, Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Cuando le recibimos en nuestro corazón, entonces nos constituimos sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Por tanto el Señor ha tomado el deseo, o en su vida está el deseo de fijar sus ojos sobre nosotros. Y cuando entendemos esto, podemos entender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo temo a Jehová porque Él me observa todos los días. Temor de Jehová. Temor reverente. Es decir, honro su grandeza. Honro su majestuosidad. Honro su soberanía. Honro el hecho de que Él es todopoderoso. Le honro. Y por tanto, en mi vida está ese temor de Él, porque sé que el deshonrarle causará en mi corazón circunstancias difíciles. Temor de Jehová es saber que Él es todopoderoso. Que Él es omnipotente, omnisciente. Y que Él está también en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Veamos algunas lecturas bíblicas que quiero que luego podamos meditar por un momentico en ellas. El Salmo 139. Vamos a leer los primeros doce versículos de este Salmo hermoso. Salmo 139. Versículo 1. Y vamos a leer hasta el 12. Dice la escritura. Oh Jehová, Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y de leante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Preguntó, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí, aún allí, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digieres ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué maravilloso es el Señor? Temor de Jehová. Es el que debe estar en nosotros. El desear no fallar al Señor. Vivir en integridad para agradar a Dios. Dios no mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira siempre nuestro corazón. En un proverbio, Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice la escritura, en este hermoso proverbio, Proverbios 15, versículo 3, dice, Los ojos de Jehová el Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí estamos los buenos, gloria sea al Señor. Amén. Los que tienen a Cristo en su corazón, somos los buenos. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos de triunfo en triunfo, vamos como avanzando en santidad. Es lo que agrada al Señor, y lo que agrada al Señor es lo que debe agradarnos a nosotros, porque somos sus hijos. Ahora, en el Nuevo Testamento, una carta escrita del apóstol Pablo, en Segunda de Corintios, capítulo 2, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 10, dice la escritura, ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué los ojos de Dios están sobre los buenos y sobre los malos? ¿Saben por qué? Porque hay un libro en la vida, el libro de la vida. Allí el Señor está escribiendo todo nuestras acciones. Y el libro de la vida es para los que están en la vida de bendición, en lo bueno. Pero hay un libro donde el Señor tiene apuntado todos los datos, cada cosa que el hombre hace para bendición. Él dice que Él traerá a juicio, Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 14, Él traerá a juicio toda obra buena y toda obra mala. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que el temor del Señor debe estar en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Él nos está viendo para todo momento. De tal manera que si nos escondemos en lo más oculto de un lugar, allí el Señor nos está mirando. Dios observa lo bueno y lo malo. ¿Saben por qué? Porque Él hace que su palabra se cumpla. Dice la Escritura, Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, mis hermanos, qué bueno entender que el Señor tiene su mirada sobre nosotros y debemos temer. El temor de Jehová debe estar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es el principio de la sabiduría. ¿Queremos adquirir conocimiento y sabiduría? Mis hermanos, temamos, tengamos el temor de Dios en nosotros. Temamos, tengamos el temor de Dios en todas nuestras acciones. Por eso dice la Escritura, Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundante y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va de un lado para otro. No tiene conocimiento, no tiene sabiduría, pero gracias a Dios, porque hoy podemos afianzarnos en Él y temer. Y el temor de Jehová, cuando está en nuestra vida, hermano, hace que nuestro comportamiento sea el mejor, el más adecuado para bendición. Si el temor del Señor nos acompaña, mi hermano, no vamos a hacer nada indebido. Por eso podemos avanzar. Veamos otra porción. Salmo 94. Salmo 94, capítulo 94, versículo 9. Dice la Escritura, en este hermoso Salmo 94, 9. El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. Es una expresión, una pregunta. El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga a las naciones, no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre, la ciencia. Jehová, el Señor, conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Vayamos ahora nuevamente a Proverbios. Proverbios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor, en esta hermosa porción, versículo 5, 21. Dice, porque los caminos del hombre, están ante los ojos del Señor, de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Debemos tener el temor del Señor en nosotros, el temor del Señor en nuestra vida. No estoy hablando de un temor de miedo, de espanto. El temor del Señor es por lo que Él es, porque Él es santo, porque Él es omnipresente. Por eso, si el temor del Señor está en nosotros, mis hermanos, no nos permitirán caer en el pecado, en la iniquidad, sino que cada día iremos de victoria en victoria, y de gloria en gloria. Por eso, nada podemos esconder de la presencia, ante los ojos de Dios. Todo está visible ante los ojos de Dios. Lo mismo lees las tinieblas, que la luz. Algunos dicen, yo me hago aquí en la oscuridad, donde nadie me ve. El Señor le está viendo como si fuera de día. No hay problema para Él. Algunos dicen, yo me esconderé aquí debajo de esta roca, en esta piedra donde nadie me ve. Allá el Señor te está viendo. Todas las personas que están ocultas de la justicia del hombre, están presentes ante los ojos de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Las personas que hacen iniquidad, Dios tiene sus ojos sobre los iniquos. Son los que cometen iniquidad. Sobre los que hacen fraude, Dios tiene sus ojos sobre ellos. Sobre aquellos que hacen cosas incorrectas, Dios tiene sus ojos sobre ellos. Ahora, si nosotros somos sus hijos, qué bueno que practiquemos hacer buenas cosas, porque el Señor tiene sus ojos sobre nosotros y sabe que produce en el Señor. Produce risa, gozo, cuando ve que hacemos las cosas que son honestas. Amén. Un buen trabajo, una buena actividad diaria, todo lo que trae beneficio para nuestra vida, eso agrada al Señor. Y qué bueno es saber que el temor del Jehová, de que Él nos está viendo, de que Él nos está observando, está en nuestras vidas para bendición. Si tenemos la conciencia de que Dios nos ve, entonces no haremos nada contrario. No hay mentira, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay injusticia. Nada haremos que sea contrario a lo que Él ama. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tenemos la conciencia de que Dios nos ve, traeremos siempre lo que le corresponde al Señor. Cuando vamos a nuestras actividades, cuando asistimos a la iglesia, somos fieles al Señor en los diérmos, en las ofrendas. Es algo que tiene que ver con nosotros, los que creemos en Cristo, los que tenemos conocimiento de su palabra. Entonces, nada, no tendremos temor de nada. No hay murmuración. Cuando tenemos la conciencia de que Dios nos ve, no hay chisme. Cuando tenemos la conciencia de que Dios nos ve, no le decimos a una persona, venga que le voy a comentar la última cuestión de Julanito de tal, para darle un chisme. No porque el Señor te está escuchando. Él hizo los oídos, entonces no nos oirá. Él hizo los ojos, entonces no nos verá. Claro que nos ve, Él nos escucha. Entonces, principio de sabiduría, temor de Jehová. Yo temo al Señor, por eso no me pongo en cuestiones de murmuraciones, ni chisme, ni contienda, porque sé que el Señor me está escuchando. Hay veces que comento de algún hermano, de alguna persona, digo, bueno, le hemos comentado, hemos hablado de Julano de tal, vamos a orar por ello, porque el Señor sabe qué fue lo que dijimos de ella, porque pueden ser cosas buenas. Posiblemente, uno se reúne con alguien para decir, vamos a orar por tal persona, que le noto en decadencia, pero oremos por ello, el Señor sabe que estamos orando porque queremos verle mejor, cada día mejor, no para murmurar, ni para criticar, ni para menoscabar, no, para levantar. El Señor nos ha puesto para construir, para levantar, para edificar. El Señor nos ha puesto para bendición y como sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, qué tremendo es cuando dice la Escritura que si murmuramos contra nuestro hermano, eso es contado por pecado. Cuando murmuramos es pecado, cuando murmuramos de nuestro líder es pecado, cuando murmuramos de una persona en particular eso es pecado. Por tanto, si el temor del Señor está en nuestra vida, tendremos cuidado de no abrir nuestros labios para hablar de alguien. Todas las cosas que hacemos Dios las saca a la luz. Dios saca a la luz todas las cosas que hacemos. Dios nos conoce, no hay nada escondido ante los ojos de Dios, no hay nada escondido, aunque muchas veces pensamos que nadie nos está mirando. hay personas que no tienen temor del Señor y para cometer alguna fechoría miran hacia atrás, miran hacia adelante, hacia el frente, hacia todo lado, pero se les olvida mirar hacia arriba que el Señor está mirando. Siempre, siempre nos está mirando. Dios nos observa, Dios conoce todo, no hay nada oculto para el Señor, no hay nada, los ojos de Dios están siempre sobre nosotros. Él nos da la oportunidad de que nos confesemos, que nos arrepintamos ante Él para que venga la luz sobre nosotros, para que la luz esté siempre en nosotros. Dice la Escritura en el libro o en la epístola del apóstol San Juan, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué bueno que la manera de vivir en armonía es cuando estamos con el temor de Dios en nosotros, es vivir en luz, temor del Señor sobre nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante temer a Dios? Pensemos, ¿por qué es importante tener el temor de Dios en nosotros? Temor de Dios en nosotros. Si no tememos la conciencia de que Dios nos ve, entonces nos lamentamos por no tener sabiduría. Por eso debemos temer. Dios nos está viendo y debemos ser conscientes de eso. Dios nos está observando. Temer a Dios entonces hace que podamos vencer malos hábitos, hábitos pecaminosos. Cuando yo temo a Dios sé que sus ojos están sobre mí y que cuando yo hago algo incorrecto voy a causar tristeza en su corazón y eso va a traer consecuencias porque la presencia de Dios no va a estar conmigo pero cuando yo temo a Dios entonces todo hábito pecaminoso desaparece. Cuando se tiene el temor de Jehová entonces se dejan todos los vicios, se deja el alcohol, el cigarrillo, todo lo que estorba se deja. Proverbios 16 dice lo que impide que pequemos es el temor de Dios. Podemos mirar un momentico en Proverbios capítulo 16 el versículo 6 Proverbios 16 6 dice la escritura con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal con el temor de Jehová en nosotros con el temor del Señor en nosotros el hombre se aparta del pecado del mal ¿por qué? porque está el temor del Señor en nosotros no vamos a hacer nada incorrecto nada que va a afectar a nuestro hermano no lo voy a hacer porque el temor del Señor está sobre mi vida por eso mi hermano damos gracias a Dios por el conocimiento de su palabra dice la escritura erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios ¿por qué el hombre erra o sea falla muchas veces? porque no tiene el temor del Señor en sus vidas pero cuando se tiene el temor de Dios en nosotros vamos a cuidar de nuestras acciones cada día nuestra vida va a ir de santidad en santidad vamos de bendición en bendición con el temor del Señor estamos contentos con lo que tenemos ahí dice la escritura en proverbios capítulo 15 una hojita atrás el versículo 16 dice la palabra del Señor en el 15 16 mejor en lo poco con el temor de Jehová el Señor que el gran tesoro donde hay turbación somos contentos nos sentimos bien porque porque está el temor del Señor en nosotros está queriendo decirle al Señor que no podemos tener riquezas para que la administremos claro que lo podemos tener pero debe estar el temor del Señor en nosotros amén mejor es lo poco con el temor de Jehová Dios quiere que temamos su nombre para estar contentos con lo que tenemos primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice raíz de todos los males es el amor al dinero pero cuando el temor de Dios está en nosotros podemos entender su palabra podemos entender que vamos a ser buenos administradores de Dios de lo que Dios nos coloca ahora si no somos fieles en lo poco Dios no te puede dar más pero si eres fiel en lo poco Dios te va a dar más amén si somos buenos administradores de lo que Dios nos coloca nuestra propia vida si somos buenos administradores y tenemos el temor del Señor en nosotros somos buenos administradores pues Dios el Señor nos va a dar más para que podamos administrar pero hay personas que ni siquiera pueden administrar sus propias vidas están en pasiones desordenadas en celos en pleitos en contiendas oh mi amigo mi hermano pídele al Señor que tú puedas tener el temor del Señor principio de la sabiduría principio de lo que trae bendición a tu vida es el temor de Dios cuando el temor de Dios está en nosotros podemos avanzar si somos fieles en lo poquito Dios nos va a dar mucho porque tememos de todo lo que hagamos en lo pequeño y Dios nos va a dar bendición en lo que hacemos si no sembramos algo como podemos recoger algo entonces cada día podemos avanzar quiero dejar algunos aspectos importantes para terminar yo quiero creo hermanos que está claro el temor del Señor en nosotros si está el temor de Dios en nosotros avanzaremos en la vida todo lo que hacemos va a ser para bendición del Señor muchas veces tú dices nadie sabe nada eso es lo que tú piensas pero si tú tienes el temor del Señor tú puedes decir Dios lo sabe todo de mí Dios conoce todo mi corazón Dios conoce mi vida y cada vez que fallo al Señor puedo pedirle perdón y Él me perdona porque como decía el apóstol Pablo que muchas veces quería hacer algo bueno y resultaba haciendo lo que era correcto pero decía doy gracias a Dios por Jesucristo que es el que me libra de todos mis errores había temor del Señor en su vida porque sabía que aunque lo hicieran oculto allá en lo oculto el Señor le estaba viendo todo lo que hacemos hermanos podemos decir Dios sabe todo de mí Dios conoce todo de mí todo lo que yo hago lo conoce el Señor y cuando fallo cuando le fallo a mi hermano le fallo a mi Señor por tanto qué bueno decir Señor no quiero fallarte más para poder honrar a mi hermano para poder bendecir a mi amigo para poder bendecir a mi cónyuge para poder bendecir a mis hijos oh aleluya con el temor del Señor entonces experimentamos en nuestra vida una fuerte confianza para vivir ahí en Proverbios 14 vamos hacia atrás Proverbios 14 versículo 26 ahí está la fuerte confianza dice en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos fuerte confianza en el temor de Jehová nada dice la escritura en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice en adelante por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús el temor de Jehová entonces para conocer sus secretos que bueno poder conocer los secretos del Señor cada día el Salmo 25 versículo 4 dice la palabra del Señor muéstrame oh Jehová tus caminos y enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día cuando hay hipocresía hermanos no vamos a conocer los secretos de Dios hay personas que aparentan son buenos actores saben llorar y saben reír saben cantar así estén tristes pero al Señor no lo podemos engañar delante de Él no podemos actuar delante de Él no podemos decir Señor mira mis lágrimas porque Él está mirando nuestro corazón ese es el principio de la sabiduría temor del Señor en nosotros el temor de Dios para que nos vaya bien en la vida lo expresa el Salmo 34 ahí lo podemos ver Salmo capítulo 34 el versículo 11 dice la escritura venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré ¿quién es el hombre que desea vida? ¿que desea muchos días para ver el bien? guarda tu lengua del mal y tus labrios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela vea el temor del Señor como nos enseña el salmista ¿quién es el hombre que desea vida? que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela ¿qué sentido se está tomando entonces el Señor para que nos tengamos el temor nuestra lengua y nuestro andar diario nuestro hablar y nuestro andar dos aspectos que tienen que ver con el temor del Señor ¿qué estamos hablando? ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? pero también ¿cómo nos estamos comportando? ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos efectuando en nuestra vida? entonces para que nos vaya bien debemos hablar bien nunca le va a ir mal nunca le va a ir bien a los chismosos nunca le va a ir bien a los que murmuran nunca y consecuencias de no tener eso es por no temer a Dios pero cuando tememos a Dios o el temor del Señor está en nosotros cuidamos nuestra lengua y cuidamos qué hacemos diariamente ¿amén? gloria sea al Señor quiero terminar diciendo las consecuencias de no tener temor de Dios una de las consecuencias es la autodestrucción cuando no hay temor del Señor la persona se autodestruye se acaba se aniquila porque no tiene el temor del Señor no se ama no tiene una alta autoestima no aprecia su vida su ser y eso es una de las consecuencias de no tener temor de Dios cuando no tenemos temor de Dios no vamos a vivir atados por el temor todo ateo vive atado por el temor todo ateo vive atado en Deuteronomio 28 podemos leer lo que dice la escritura Deuteronomio capítulo 28 el versículo 27 veamos el versículo 27 dice la escritura Jehová te herirá con la úlcera de Egipto con tumores con sarna y con comezón que no puede ser curado el versículo 66 de este mismo capítulo 28 dice la palabra del Señor el 66 y tendrá tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida y el 67 por la mañana dirás quien diera que fuese la tarde y la tarde dirás quien diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón porque con el miedo de tu corazón conquistarás amedrentado y por lo que te verán y por lo que verán tus ojos hay un temor tremendo cuando no está el temor del Señor en nosotros yo quiero que te liberes del pecado de la iniquidad para que no tengas temor de lo malo sino que tengas el temor del Señor para honrarle siempre y por último una de las consecuencias de no tener temor de Dios es no retener la palabra es eso no tener temor cuando no tenemos en cuenta la palabra de Dios dice la escritura en hebreos capítulo 4 versículo 1 y versículo 2 dice Dios a capítulo 4 perdón capítulo 4 versículo 1 y versículo 2 temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca parezca alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también dice la escritura a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron amén temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca parezca perdón parezca no haberlo alcanzado principio de la sabiduría temor del señor el no retener la palabra de dios es tener temor es no tener temor cuando no retenemos la palabra de dios no está el temor de dios en nosotros cuando dejamos de lado la palabra de dios hay dificultades pero que importante es tener el temor del señor en nuestras vidas cuantos alaban al señor amén creo mi hermano que es clara esta palabra para muchos de nosotros la importancia de tener el temor de jehová el temor del señor en nuestras vidas vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a dios por esta meditación es una palabra de bendición mantenga eso presente en su vida principio de la sabiduría temor de jehová la palabra de dios está llena de principios hay principio de autoridad hay principio de lo que es la salvación lo que es la vida eterna lo que es lo santo lo honesto el principio de la santidad pero el principio de la sabiduría es el temor de jehová temor de dios en mi vida porque sé que el es todo soberano amén padre te damos gracias por tu palabra y te agradecemos señor por lo que tú has hablado a nuestra vida que cada día podamos estar dispuestos señor a hacer lo que a ti te agrada porque el temor tuyo está en nosotros padre gracias porque nos has creado porque señor aún cuando estábamos en el viento de nuestra madre allí estabas tú señor y nuestro embrión vieron tus ojos señor pudimos pudimos ver tu presencia tener la seguridad de que tú estabas con nosotros dándonos bendición señor gracias porque tú estás en todo lado en todo lado tu mirada está pendiente de nosotros por tanto dios mío que cada día podamos tener ese temor tuyo señor el temor tuyo que nos hace que cada momento nuestra vida sea una vida de honra una vida de bendición padre el enemigo no podrá cuando el temor tuyo está en nosotros nada podrá separarnos de tu amor cuando tenemos el temor tuyo nada podrá quitarnos la bendición cuando tenemos el temor tuyo nada podrá impedir lo que tú tienes preparado para nosotros el propósito que tú tienes preparado que se cumpla porque tenemos el temor tuyo yo te pido señor que nos rodees de temor ese temor que viene de lo alto el temor tuyo el temor de Jehová oh señor todo miedo toda atadura de pecado todo lo que no es tuyo lo quitamos de nuestra vida señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora en ti señor lo que para la humanidad se constituye en algo tremendo lo que es estar en ti señor se constituye en una bendición por tanto rodeanos de tu temor señor para que podamos honrarte siempre señor y vivir en santidad porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y amén gloria sea al señor aleluya mantenga sus manos levantadas hacia el cielo aleluya por un momentico quiero que juntos cantemos esa alabanza que me gusta tanto cuando levantamos nuestras manos al señor que cada día podamos recordarla delante de él con mis manos con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi señor para recibir la fuerza el poder para vivir junto a ti junto a ti con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi señor para recibir de ti la fuerza la fuerza el poder para vivir junto a ti llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser de cualquier necesidad tú me responderás tú me responderás porque me amas me amas llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría llenas de alegría y paz todo mi ser todo mi ser de cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas padre padre te damos gracias por cada viernes que hemos transcurrido señor permítenos cada día vivir en tu santidad honrándote a ti siempre señor hacer lo que te agrada a ti porque sabemos que tus ojos están siempre puestos sobre nosotros para otorgarnos todas las bendiciones señor tú eres un Dios justo y precioso siempre guardará en completa paz aquella vida cuyo en ti permanece señor en el nombre de Jesús gracias poderoso Cristo yo declaro bendición sobre mis hermanos bendición de lo alto en todo lo que emprendan la bendición del cielo señor la bendición del padre del hijo y del espíritu santo sea en cada corazón te pedimos que nos lleves en paz y en seguridad en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén mis hermanos preciosos Dios les bendiga saludos en unos a otros en el amor del señor la salida y una deliciosa cooperativa de las mujeres en acción Dios les bendiga